Una vez más, ha sido suplente de la Borsu, que le ha jugado 8 minutos al final, poco más. Raúl, en ese disparo que rechaza Esteban. Vamos a ver ya el primer gol del partido a Mavisca, el gol de Roberto Carlos, el redondo a Mavisca, ahí el pase hacia Roberto Carlos, y el remate en el segundo palo de Morientes. ¡Qué excelente pase de Roberto Carlos! Roberto Carlos, él solo, se ha bastado para romper al oído. Era un puñal en la banda izquierda, lo que ha hecho durante todo el partido, especialmente en la primera parte. Aparte que el remate llegaba bastante suelto a la portería de Esteban. Otra ocasión para el Real Oviedo, en ese cabezazo alto de Julio César de Livaldés, y Bodo Igner, que tiene que salir fuera de su área para deshacer la oportunidad del conjunto Carballón. Después disparó Manel, que acabó atropando sin problemas. El guardameta alemán. Roberto Carlos, que se lleva la pelota. Y Raúl, que dispara desde ahí. El balón acaba en el fondo de la portería de Esteban. Minuto 40, 2-0. No había marcado Raúl en toda la segunda vuelta. Su último gol fue en el Villamarina, ante el Betis, el 3 de enero. Pues por fin volvió a marcar Raúl y por partida doble, con los dos de hoy, 10 tantos para el delantero internacional. Y otra vez Roberto Carlos en una posición muy ofensiva. El balón acaba dando en la espalda de Esteban antes de entrar en la portería de Raúl. Luego le vamos a escuchar al delantero madridista hablando sobre ese gol. Así que pensaba que no iba a entrar. Hemos visto una buena acción de Fernando Redondo. Y todavía en la primera parte, una buena jugada de todo el Real Madrid, que acaba con ese remate de Fernando Molientes al darguero. Digamos que aparte de que el Real Madrid se ha encontrado muy bien, ha sido un rival cómodo el Real Oviedo. Un equipo metido en grandes problemas. Falta que lanza Claren Siedorf, que remata Sanchis. Minuto 51, era el 3-0. No lo hemos jugado todavía a la Juve, luego lo veremos. Ganó 0-1 en Émpoli. No ha jugado bien la Juventus, así que es una buena noticia también. Quiere que cantas Esteban. Sí. Y Sanchis, por cierto, lleva dos años sin marcar. Febrero del 96, no ha marcado. Balón de Morientes para Mavisca. Toca Esteban. Después del remate del jugador Cántaro. Raúl y Morientes, que dispara afuera. Está el palco con Lorenzo Sanz. Felicidades, abuelo. Y Eugenio Prieto. Y el pase de Alberto lo aprovecha ahora sí Julio César de Libaldés para hacer en el minuto 62 el 3-1. Pero más que agradecérselo al cielo, debía de pedir ayuda porque ni con esa se lo vio parecía capaz de asustar al Real Madrid, aunque tuvo todavía otra ocasión. En esta jugada, en la que Paulo Bento dispara al palo. Pega muy bien a la pelota, eh, Paulo Bento. No le pega fuerte, sino bastante bien colocado, aunque se le marcha al palo. Envío largo hacia la posición de Cristian Karen B. Karen B controla, se va de César. Da el pase de la muerte que aprovecha Fernando Morientes. De minuto 74, 4-1. Está ir rompiendo la banda derecha, como ha hecho en Copa Europa todos los partidos, Karen B. Y Morientes más pichis y madridista. 12 goles con estos dos de oro. No pudo despejar ese balón. Esteban, el clonenseador, que tuvo ese detalle y lo regaló la camiseta a un aficionado. También ovación para Morientes cuando fue sustituido por Davor Zucker. Que recibe ese pase de Guti. Y dispara alto. Es fuerte, vamos a ver una acción en esa jugada que tú comentabas. Ahora vamos a ver el 5-1. Es una jugada preciosa. Pared entre Roberto Carlos y Raúl, que acaba con el gol del 7 madridista en el minuto 84, 5-1. No van a dar solo mal línea a tus amigos de la Juve para asistirles un poquito, ¿no? Bueno, lo habrán visto en Italia, el gol seguro también. Es uno de los mejores goles que ha marcado el Madrid en toda la temporada. Un golazo, insisto en el tema de Roberto Carlos, absolutamente ofensivo. Lo que pasa es que yo no sé si va a jugar así la final, si se va a ir con tanta facilidad arriba, ¿no? Por la banda izquierda, pero ha estado... Gustavo Arendt ha querido cambiar hasta el marcaje. Le ha puesto luego abierto la segunda parte, pero le daba yo. Pero es un señor golazo este, ¿eh? No había marcado el Madrid más de tres goles en un partido de la presente liga. Hoy, por fin goles. Ahí estamos viendo otra vez... Este... Ha sido uno de los mejores del campeonato del conjunto madridista. Jugada que inicia Mavisca y luego... Roberto Carlos y Raúl. No aparecen tanto los residenciales, pero Redondo, Sanchis, etcétera, etcétera, han vuelto a hacer un buen partido. Davor Zucker. Ahí se va de Paulo Bento. El balón de Davor Zucker no encontró rematador, pero la maniobra de Zucker es buena. Ahí lo vemos. Ahí. Sí que es casi de fútbol, ¿sabes? De esa manera de pisar el balón. Recta final del partido. Una última ocasión para el Real Oviedo. En ese balón que intenta picar por encima de Ligner. Deli Valdés. Y Daudén, que señaló el final con la victoria, la goleada del Madrid, 5-1 ante el Oviedo. Dice mañana el diario ASS, toma nota, Juve. La nueva España, el Oviedo huele a carne de cañón. Vamos a escuchar a Raúl, precisamente, más tranquilo después del partido. Bueno, yo creo que ha habido la jugada de primer gol cuando es tirada, pues bueno, según con la racha que llevaba pensaba que no iba a entrar y al final pues ha querido entrar, ¿no? Como he dicho antes, estos tres meses y medio sin marcar también me ha ayudado mucho para hacerme como jugador, también para hacerme como persona, ¿no? Está claro que siempre no se puede estar arriba, ¿no? En la vida siempre hay rachas, hay momentos buenos, momentos malos. Y estos pues también aprendes muchísimo, ¿no? Y por eso ahora cuando has pasado tres meses y medio intentándolo, buscando, estando toda la noche dando de vueltas por qué no entra, por qué no entra, pues ahora me da mucha más alegría a mí y a todos los que están.